Siempre se ha estado trabajando, le ponemos lo mejor que uno puede y bueno, sí, realmente se está viendo por ahí un poquito más mejorado. Esté quien esté y sea el momento que sea, siempre la prioridad son los caminos. Bueno, ahora se venía trabajando en lo que era primero Aldea Santa Rosa, San Rafael, el mejoramiento de ese camino, después se pasó a Camino del Medio, también con el mejoramiento de banquinas y colocación de material. También se trabajó allá en el camino de lo que es la Granja de Lel, Aldea San Rafael y ahora se está también haciendo un buen trabajo en el camino del acceso, tanto de banquinas como de reposición de material. Obviamente que siempre esperando el pavimento, que sería, eso siempre digo, que es un avance muchísimo más que importante, pero bueno, mientras tanto, tratando de gestionar para que se mantengan los caminos de brosa. Justamente el jueves pasado yo me había reunido con gente de la provincia, porque me entregaron una carpeta con un ordenamiento territorial, que ellos vinieron y lo hicimos un poco entre todos, para gestiones futuras y un progreso futuro de la aldea. Y también estuvimos hablando que ellos me dijeron que se van a encargar de hacerme todo un proyecto para poder eliminar el basural que está, pero para poder eliminarlo hay que contar con recolección y otro tipo de servicios. Claro, hasta el momento no hay. No, no lo tenemos. Entonces, por el momento ellos me van a armar un proyecto para juntarme con Medio Ambiente y poder, primero y principal, tener contenedores y después lograr un servicio de recolección. Aparte, lo que implica la basura, la quema de basura, la contaminación, y eso, bueno, es concientizar también un poco a la gente, pero hasta no tener, digamos, lo fundamental que son los contenedores y el servicio, no podemos eliminar ese basural. ¿Cómo está el tema de la iluminación en la localidad? Bueno, la iluminación desde el año pasado que se habían colocado ya luminarias y torres de luz, este año también en Ersa nos dio más luminarias LED, nosotros compramos las torres y ahora en lo último también compramos desde la Junta de Gobierno más luminarias LED porque se habían quemado luminarias más viejas, así que hicimos todo el recambio y por suerte tenemos la aldea bastante iluminada. Bueno, decidimos desde la Junta poder colaborar, que ya más o menos teníamos encaminadas las cosas de la Junta, colaborar con cada institución, dándole desde la Junta un aporte a cada institución, tanto la escuela, el centro de salud, la iglesia, como el club, para que ellos compren o lo utilicen para lo que necesitan y, bueno, así fue como se le ha entregado. ¿Siempre había recibido un aporte? No, no, seguro, dentro de lo que podemos, porque podría, quisiéramos en realidad ayudar más, pero por ahí con lo que recibimos se nos hace imposible, por los gastos que tenemos nosotros fijos también de todos los meses. Más lo que es verano, tenés el tema del pasto que es continuo y, bueno, sí, también, bueno, este año se hizo la poda de más de 400 árboles, tanto de la poda como la recolección y todo lleva, compramos motosierra nueva que en la que teníamos no andaba, ahora justamente se rompió el tractor, primero es ahora la desmalezadora, una motobodaña y es siempre gasto. Siempre es gasto, un movimiento es al consumo, es siempre. Sí, 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 pero bueno, eso es sinónimo de que se trabaja.